Hola, muy buenas a todos los contenciados pueblos, soy Mr.EtherX y esto es TheUnderscrolls5 Skyrim Y bueno, estamos aquí delante del castillo del Jarl y vamos a ir a por él Bueno, más que nada estaba con la tercera persona para que molara más Vamos a hablar con Cadenagon, hombre ¿Y qué nos tendrá que decir el Jarl? O mejor dicho, el Horn No nos tendrá que decir nada, ¿no? Lo tenemos que decir nosotros que... Oye, que ayudes a Cauce Boscoso, que están chungos Y traigo noticias de Helgen también ¿Algún problema? Hombre, un poquito Voy corriendo al Jarl... Momento Momento No, 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 que soy bueno, soy bueno Vale, no recibe visita, vale, vale, pero... Traigo noticias de Helgen, pero algo me envía Las dos son correctas Pero mejor Álbor me envía Vale, tengo tu atención Pues, un dragón ha destruido a Helgen Y me he ordenado que entregué un mensaje al Jarl en persona Sí, eso también Bueno Tú piensa, tú piensa Venga, venga Al Jarl Hola Jarl ¿Qué es eso de que Cauce Boscoso se encuentra en peligro? Pues eso, que hay dragones Un dragón ha destruido a Helgen, Álbor Tiene miedo de que Cauce Boscoso sea el siguiente Álbor, el herrero, ¿verdad? Un tipo fiable y de confianza Al que no le gusta fantasear Bien Venga, me crees, me crees Y no tienes ninguna duda de que Helgen fue destruido por un dragón O sea, algún ataque de los capas de la tormenta que salieron No, vi al dragón Sí, disfrutando de una buena vista Mientras los imperiales intentaba cortarme la cabeza Yo estaba allí y vi que el dragón Convirtió a Helgen en cenizas Lo voy diciendo con Con respeto Porque si no Luego Es que si Si se pone Si se pone sarcástico Pues como que no queda muy bien Mi señor Deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto Exacto Si ese dragón acecha en las montañas El peligro que corren es inminente Exacto 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 Eso, eso Venga, hazlo Soy tu ya Regresaré a mi puesto Eso, eso Espérate Espérate Será lo mejor ¡Zasca! Bueno, por iniciativa propia tampoco Bien, bien No lo olvidarás Vale, entonces Si te mato Nada, tranquilo Todavía no Todavía no Vale He hecho algo Con el tumulo De las cataratas lúgubres Bien Vale El hechicero de la corte ¡Yupi! Vale Y con rumores sobre ellos Es que no oigo nada En serio El volumen está bajísimo Y yo no lo he puesto así Vamos a ver Vamos al mago ¡Hola mago! Farengar Fuego secreto ¿Tienes a Cuenca del Dragón Para discutir por el conflicto actual Como los demás grandes guerreros? Eh El Jarl ha dicho que necesitas ayuda Con un proyecto ¿Qué? ¿Qué proyecto? ¿Tú crees que puedes ayudarme? A mí no me lo parece Sí, sí, eso lo dicen todas Pero luego me las cepillan ¿Puedes encontrar al Jarl En el Gran Salón Sentado en su trono de Jarl? Vale No lo verás aquí En el laboratorio de un hechicero Ah, vale Pero Creo que he encontrado a alguien Que podría ayudarte Con tu proyecto del dragón Eso te estaba diciendo Sí Así que el Jarl piensa que puede ser de utilidad Sí Debía de referirse a mi investigación de los dragones No me... No me conoces ¿En serio? Bueno, cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí o no Vale Está bien ¿A dónde debo ir y qué debo traerte? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos Me la pelan los motivos y procedimientos No, en realidad es porque... Creo que ya lo tengo Sí, una piedra de dragón Que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones Dios, eso no lo sabía Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Pero no tengo... Bueno, la tablilla no la tengo, ¿no? Ah, no, sí, sí Ah, es verdad, sí La cogí, sí Hombre Aquí hay un tío con clase ¿Y qué hay de mi recompensa? Vale Muy bien Bueno, primero con el Jarl ¿Algo más? Eh ¿Has visto algún dragón? ¡Ah, ja, ja! Pringao, yo sí Vale Anda, que te calle Atalogo Un momento ¿Puedo pillarme algo? Uy Esto es encantador arcano A ver cómo funciona esto Para encantar un objeto Debes conocer un encantamiento Y debes poner de una gema de alma Para alimentarlo Bien, gema de alma Tengo un montón Los encantamientos se aprenden desencantando Objetos encantados ¡Anda! Entonces debería haber... Ajá Esto, por ejemplo ¡Hala! ¡A cascarla! Vale Muy bien De algo me sirve ya esto Muy bien Y el laboratorio de alquimia Aquí es donde se hacen cositas Cositas chachis Esto, esto Recuerdo haberlo usado bastante Eh Entonces, si investigo Ajo Ingrediente y opcional Algo que requiere Ajo Cora de esquiver Ah, no, no Vale, vale Estoy intentando Estoy intentando fabricar algo Vale, sí, normal Estoy haciendo un ñordo Con mal sabor encima Vale, nada Por aquí Leer, 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 leer Aquí yo no he venido a leer Aquí he venido a matar Oh, mira Vamos a las monedas Nada más Vale, podía cogerlo Pero ¿para qué? Eh, la gema de alma Veneno, veneno Eh, polvo de huesos No puedo Eh, eh ¿No puedo pillar nada de aquí o qué? Y si abro la puerta Es por aquí Aquí No tenemos nada Bueno, me voy al Jarl 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 Eh Jarl Y el Jarl Voy a tener que ir a por él Eh Hola Jarl Eso Necesito tu ayuda de nuevo Ay Es que soy demasiado guay, eh Y le ayudes a luchar con ese dragón Ay Dios Así que tiene más experiencia con los dragones Que nadie más por aquí YUPI Vale He dado insoluciones a Benichi Toma ya una propiedad Ole Ole mis pelotas Asena personal Eh, ¿qué me vas a dar? ¿Una espada chupi o qué? Pero no puedo arriesgar Eh ¿Qué me has dado? ¿Puedo buscar algo? Oro YUPI Adiosito Aquí no hay nada interesante La gaga esa me la pela bastante Uy, 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 uy Solo que es bastante delito No sé, la espada esa Seguramente ya tenga una O sea que nada Venga, Irilez ¿Qué quieres? Encontraré contigo en la atalaya En cuanto se hayan reunido los hombres Vale, pero Se supone que tengo que ir contigo Así que, vamos Vale, te sigo, eh Te sigo Te sigo, Irilez Venga, vamos Vamos, nena Uy, uy, uy Uy Esto, esto es como bailar Un poco Provocativamente Te estoy dando La marimorena Te estoy dando Ahí estamos Guardado automático Hola, Irilez Has tardado en abrir Una puñetera puerta, eh ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Venga, vamos Vamos ¿Qué atalaya? ¿En qué atalaya? Hola Supondré que tengo que ir Por ahí Vamos a ver ¿Hay que ir Por aquí? Joder, es que Es como si Me estuviera diciendo Oye, pasa por aquí ¿Esto es la atalaya? Soy el comandante Ah, no, no Es por aquí, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás? Joder Joder ¿Cómo eres tan lenta, tía? Anda, venga, vamos Por aquí Ya estamos aquí No tengo que entrar Eh Sí De nada A ver, un momento Ah Hola, Irilez Nada, yo voy Yo voy a ir un poco más directo al grano La atalaya Se supone que está por ahí, ¿no? Pues, hala Mano a la obra Vamos, hombre Vamos, rapidillo Se me agota la energía Venga Recuperala Venga, Irilez Que no tengo Todo el tiempo del mundo Vamos Corre Vale, esa es la atalaya Muy bien Voy a necesitar arco Digo yo Porque si me lleva a un sitio alto Vamos, supongo Anda Atalaya este Nuevo descubrimiento Vale, pero era esto Lo que necesitábamos, ¿no? ¿Quién es Hroki? Parece que me estés nombrando Algún tipo de Pasta chunga A ver, yo Me voy a meter aquí Esto Un cuenco de madera No Vamos a intentar Uy Tenemos un enemigo Ah, atalaya oeste Ay, Dios mío Dios Hola, dragoncito Toma Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vamos a la atalaya oeste, hombre Porque estoy en la este Muere No veo el dragón Porque me Me entorpece Ay, Dios El humo No me gusta Lo que va diciendo El dragón este Uy, Dios ¿Y esa ¿Y esa magia? Vale Dios Aléjate de él Vale Mátalo Por Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me mates, eh Dragoncito bonito Pajarito Toma Tengo un poquito más Eh Tengo un montón de flechas Al menos Ay, Dios Quiere Quiere darme Mandanga de la buena Au Y me la ha dado Y me la ha dado Toma, mandanga Au Me va a matar Dios, que me muero Que me muero No me da a mí, ¿no? Eh, investiga dragón Vale Eh R Sí Dios mío Me ha dejado Un poco Mal Se llamaba Mirmulnir Pues Adiós Mirmulnir Me llevo todo Esto también Flechas de hierro Armadura No Te habías comido Un guardia Pobrecillo Ahora lo guay Lo guay Una vez muerto Es como se va Ah Uy, uy, uy Que estoy absorbiendo cosas Eh No me tengáis miedo, ¿vale? Simplemente Es que soy alguien especial ¡Uah! Usa la selección Gritos del menú De magia Para equiparte con un grito De fuerza implacable Palabras de poder aprendidas Fuerza Fuerza implacable Mira que bonito el dragón Ay, que bonito Que me pongo encima y todo No puedo creer Eres sangre de dragón ¡Sí! Sangre de dragón ¿A qué te refieres? Pues básicamente Las historias más antiguas Cuando aún había dragones En Skyrim Los sangre de dragón Mataban a los dragones Y robaban su poder Pues entonces sí Sois un sangre de dragón ¿Eh? Absorber el poder del dragón Sí, eso tiene pinta No sé lo que me ocurrió Supongo que tiene razón Intenta gritar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo los sangre de dragón Pueden gritar sin instrucción De la forma en que Los dragones Entonces Grito No, no me No me sale como grito A ver Magia Gritos Voy a darle aquí Fuerza implacable Vale He aprendido fuerza La palabra fuerza Del grito Fuerza implacable Más tarde veréis Que hay gritos O bueno Supongo que todos Tienen varias palabras Mmm Creo recordar Que todos eran tres Pero a lo mejor Alguno tenía más He aprendido solo La palabra fuerza Del grito Fuerza implacable No sé si es Fuerza Fuerza implacable O yo que sé No me acuerdo De cómo se llamaba Pero bueno Usa Z para gritar ¡FUS! ¡FUS! Pues te he dejado chungo ¿Eh? No me odias ¿Verdad? Me has dicho Que lo probara contigo Llevo demasiadas cosas Para correr Es que tiene envidia Pero un momento Un momento Que es que tengo Demasiados objetos Sí En efecto Tengo bastante peso Bastante peso Y no me mola eso ¡Dios! Tengo cinco espadas de hierro ¿Para qué tantas? Eh Voy a tirar alguna Eh Dejar caer Una Dos Tres Cuatro Vale Ya está Ya Ya estoy bien No, no, no No lo cojas ¡Uepale! Guárdatelo Algunos de vosotros Ahora mejor Ahora mejor ¿Eh? Tienes envidia Tienes envidia Pero no necesito ningún mítico sangre de dragón ¿Y esto? Sería gracioso ahora robarle mientras está hablando ¿Tan insólitas como un tío que te ha superado? Bueno, ¿qué? ¿A dónde vamos ahora? Sí ¡Uf! Os ha gustado, ¿eh? Como veis aquí arriba Tenemos el medidor de grito Que cuando se nos vaya todo lo azul Podemos volver a gritar Ahora ya podemos volver a gritar ¡Pum! ¡Fus! Y no he hecho nada Y puedo volver a gritar No es que gaste PM o magia ni nada Así que es guay Es guay, tiene como su propio PM o su propia barra, digamos El grito No sé, lo veo guay Que tenga su propio Su propia forma de usarse Sí, sí, no hay que ir a nada más Hay que volver a A carrera blanca y decirles ¡Ey! Que he absorbido un grito Que soy sangre de dragón ¿No sabéis qué es? Pues yo tampoco lo sabía Hasta hace cinco minutos Por aquí se puede subir ¿Qué leches? ¿Qué leches? He oído un reventón Y he oído ¡Dobakín! Yupi, dame, dame Dame cosas Una carta No estoy seguro de quién la manda No quiso decirme No quiso decirme No se lo dijo Que era amigo tuyo ¿Hadbar o qué? Tengo que irme Vale Gracias Muchas gracias Muchas gracias, colegui Pero no sé Quien puñetas me ha dado El objeto Y no sé qué objeto Me ha dado Y no lo sabré nunca Parece No creo que me haya dado Una antorcha Yo que sé Yo que sé Ya veré En algún momento Oye, ¿yo tenía esto? Ahí está La cosa que Que me habrá dado Ay, que me canso Hola Lilith Telar de las doncellas Eh, vale Y este Este gigante Sigue muerto aquí No sé por qué No sé por qué No creo que debe estar aquí Este gigante A lo mejor debería estar Pues en aquel En aquel sitio En la granja aquella Donde habíamos matado Al gigante Pero yo que sé Yo que sé No tengo ni idea Muy bien Ya estamos aquí Uy, uy Ah, que están haciendo Alguna arma Volveremos Esto no se ha acabado Uuuu Estamos buscando a alguien En carrera blanca Y pagaremos una buena suma Por la información A ver, a ver Un momento ¿A quién andáis buscando? No Es probable que no use Su verdadero nombre Pagaremos por cualquier Información relativa A su paradero Vale En carrera blanca No somos bienvenidos Así que No, ya, se nota Paraje de Rorik Vale Paso de esto El mensajero Hola Vale, que sí Que ya se ha oído Esta guerra Es tan estúpida Como nuestra enemistad Con el clan Melena Gris Vale No me gusta Que me manden Todo el tiempo ¿Sabes qué me gustaría A mí? Machacar esa cara Tuya de imbécil Tengo que volver A la cuenca del dragón Y decir Oye, que hemos matado al dragón Que no puede Sentir tal cosa Mira, te lo demuestro Por aquí FUS ¿Has visto? ¿A qué flipas? Dame una Dame una Listo Dame una Anda Hola Vamos a hablar Con el dragón Vamos a hablar Con el Jarl Y a ver que nos dice Y dejaremos el episodio No sé cuánto está durando Vamos a ver Vamos a ver Tú ¿Qué? Hola Hola Para el Groove Eh, sí Un poquito La tala ya fue destruida Pero matamos al dragón Parece que yo podría ser Sangre del dragón He matado al dragón Creo que merezco una recompensa He matado al dragón Creo que merezco una recompensa Gracias Gracias Tú te has ganado un lugar de honor Entre los héroes De carrera blanca Bien Si tiro el cursor Para un lado Se desplaza ahí Venga Sí, te lo voy a decir Que soy sangre de dragón Ay Absorbí algún tipo de poder de él Así que es verdad Los barbas grises Te estaban invocando De verdad ¿Qué de? Fuck ¿Qué barbas grises? Vale, aquí está Los barbas grises Los maestros del camino de la voz Viven recluidos en lo alto Todas las pendientes De la garganta del mundo Garganta del mundo ¿Qué quieren de mí Esos barbas grises? Pues que se las rasques Se dice que los sangres de dragón Tienen un talento especial Para la voz La habilidad de concentrar La esencia vital En un zoom O grito Si de verdad Es sangre de dragón Ellos te pueden enseñar A usar tu dor ¿Eh? Ah, entonces El explotido ese Y el dova aquí Mira Mira que me estaban llamando Ahora me entero, ¿eh? ¿Qué quieres? Venga Dame, dame Dame recompensas, hombre Soy un Zain Soy Zain de carrera blanca Pues vaya mierda Tengo un edecán ¿Qué es un edecán? ¿Es una esposa? ¿Es un mayordomo? ¿Es un escudero? No sé Decídmelo en los comentarios Si sabéis que es un edecán Es que no sé Suena bastante Edecán de mor Está el harm El edecán de mor Este juego lo hizo chiquito Uy, Dios ¿Por qué tengo ahora Tanto Tanto peso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ahora de golpe? A ver, es que también las escamas de dragón Ah, no No pesan tanto Pues Ah, los huesos de dragón No, no pensaban No pensaban No pesaban tanto Pues no sé Llevo algo que pesa un huevo Y no sé de qué El grimorio Me lo voy a estudiar Venga Eh Vale, ya me lo aprendí Y si, un momento Esto Lo voy a dejar caer Dejo caer ¿Carta de un amigo? No Anda, esto era lo mejor ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos con un solo de un buen revuelo en Atalaya En Atalaya este Al demostrar el poder del Tuzum No todo el mundo espera curiosamente Ansiosamente el retorno del sangre de dragón Yo en cambio sí que deseo que cultives y desarrolles tu talento Skyrim necesita auténticos serios en estos tiempos Pasar página Deberías volver a tu Deberías volver tu atención hacia mirador de la lengua perdida Tengo entendido que allí hay una misteriosa fuente de poder A la que solo puede acceder en el sangre de dragón Atentamente un amigo Será un barba gris, ¿verdad? De estos Bueno Guay Me lo quedo Porque No, 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 no Pasa, pasa Me lo quedo Porque Puede servir de algo Y ya Ya no tengo peso Guay Pues nada Nos vamos por aquí ¡Hola Lidia! Eres mi edecán Joan Zane ¿Eso qué quiere decir? Venga El Jard te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca ¡Yupi! Una persona heroica Soy un puto crack El título de Zane es un honor Un regalo por tus servicios Los guardias sabrán mirar hacia otro lado Si les dices quién eres Hmm Interesante ¿Cuáles son las obligaciones de un edecán? ¡Es de Candemor! Jurado a servirte Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida ¡Uy! ¡Qué bonito! Vamos, que sí Que viene a ser un escudero Ya no hace falta que me lo digáis en los comentarios Sígueme Necesito a Toyo Ve tú delante Esto no es que vayas a dar tu vida por mí, ¿eh? ¡Lista! ¡Lista! Tú quieres ser Zane después de mí, ¿eh? Tú quieres decir ¡Ay! ¡Se ha muerto mi Zane! ¡A que yo soy Zane! ¿Eh? ¿Eh? ¿A que me hacéis Zane? ¿A que me hacéis Zane? ¡Pfff! Ay, Dios mío Se me está yendo la pelota No, pero es muy gracioso O sea, dice Mi obligación como edecán Es ser Tu guardián Daré mi vida por ti Vale, venga Sígueme Venga, tú delante No, eso Te voy a proteger No, no, no Venga Tira tú Y si te matan Entonces yo a lo mejor doy mi vida Pero no te lo aseguro No te lo aseguro No, no me No me pidas más de lo que puedo darte Venga, vamos, Lidia ¡Yijí! ¡Yuhu! ¡Yuhuy! ¡Eh! ¡Eh! Vale, ya ¡Yijí! Bueno, pues supongo Supongo Mi cabeza me dice Que vaya Al sitio ese Que me han hablado El amigo ese Así que lo que voy a hacer Va a ser Ponerme Frente a la puerta De De Carrera Blanca Y despedirme Te he dicho que me importe ¡Eh, niña! Vale, ya está Ya Más tranquilito Vale Pues estamos frente a la puerta Lo vamos a dejar por aquí ¡Hola, Lidia! Una cosa ¿Te podría robar a ti? No, no te podría robar a ti Ni se me ocurra Ni se me ocurra que Ni se me ocurra que ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? Toma Hombre Un empujón raro ¿Dragones? Sí Es eso Es eso totalmente ¡Hala! Pues nos despedimos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No me mires con esa cara Que yo también me he asustado